Hoy se cumple un nuevo aniversario de la primera fundación de nuestra patria y también se cumplen 19 años de aquel día glorioso que asumía Néstor Kirchner como presidente de la república. Y creo que cabe hacer algunas reflexiones. La primera es el mundo que vivimos hoy. ¿Es el mismo que teníamos hace 20 años? La verdad yo creo que no. En este mundo tan convulsionado por las pandemias, por la guerra, aparece, ya que está de moda la palabra casta, una casta superior del planeta que son, pongamos arbitrariamente, 200 familias que concentran, no sé, el 80% del PBI mundial o quizás más. Esos tipos tienen un poder inconmensurable. Esos tipos, esos locos con carné, están en contra de los Estados-Nación y de la democracia. No quieren más Estado-Nación ni democracia en ninguna parte del planeta. Y ahí andan operando. Yo muchas veces me pregunto, ¿atrás? Atrás de las pandemias, atrás de las guerras, ¿no están estos que además de ser neoliberales conservadores, tienen una concepción maltusiana de la vida? Maltus, un tipo que hay que remontarse a 1812, ya decía que sobraba gente en el planeta. Los neomaltusianos dicen hoy que al planeta le sobran 3.500 millones de seres humanos. ¿Qué me cuentan? Por eso, atrás de tanta guerra y de tanta pandemia, ¿no estarán estos? ¿No estarán los buitres? Los buitres en Argentina son los que inventaron a mi ley. Escuchen, ¿eh? Pusieron 100 millones de dólares. Ahora, ¿cómo el grupo BlackRock, el grupo buitre BlackRock, no va a poner 100 millones de dólares en la campaña de mi ley? Si es una café aspirina. Para un grupo que tiene, escuchen, ¿eh? Un acumulado de 4 billones, con B de burro, ¿eh? Billones de dólares. ¿Cien millones de dólares en la Argentina para torcer el rumbo de la política? ¿Qué es? Una café aspirina. Nada. Bueno, ahí están. Eso es mi ley. El grupo buitre BlackRock, la restauración neoliberal, una restauración neoliberal que no quiere más Estado ni más política, porque están en contra de la democracia y los Estados-nación. Quieren la dictadura de las élites económicas y vienen para afanar países enteros, para vaciarnos de derechos y para reducir la población mundial de 7.000 millones a 3.500. ¿Pero qué estás en pedo esta mañana, Luis? Aflojar con la ginebra en ayuna. No, no, ya van a ver, ya van a ver. Estos tipos están en contra de la política, los sindicatos, los movimientos sociales. No, no. Vinieron a eso. Vinieron a consolidar su omnipotencia y su dominio. Ante eso, Argentina empieza a recibir buenas noticias. Alberto lo invitaron en el grupo de los siete países más poderosos de la Tierra a participar de su reunión. Esto pasó sin pena ni gloria. Y nos invitan porque Argentina se puede transformar en esta etapa de la humanidad en uno de los mayores proveedores de energía, sobre todo petróleo y gas, y de alimentos. Y además de hidrógeno verde y de otras cosas que, bueno, hoy la humanidad necesita. Y el grupo de los siete, le dice el Alberto Fernández, mirá, en vez de venderle a España y Alemania, ¿por qué no nos vendés a todos? Y nosotros te vamos a asegurar inversiones. Bueno, una gran noticia, sí, sin duda, que una gran noticia. Venimos de 70 años de lucha distributiva. Y esas luchas distributivas siempre terminaron como el culo. Terminaron en golpe de Estado, alguna vez en genocidio. Terminaron para la mierda. No ha llegado el momento en la Argentina que el capital y el trabajo nos sentemos en una misma mesa y acordemos cómo crecer, de qué manera. Que el progreso del país, el desarrollo, la producción de industria, el comercio, el trabajo argentino, de bienestar para la población, no sea motivo de confrontación. Que haya ricos, bárbaros. Y que no haya pobres. Que no haya más pobres. Que haya trabajadores bien pagos, una clase media bien sólida, bien consolidada. Ya probamos todos los caminos. ¿Por qué no probamos alguna vez ponernos de acuerdo? Bueno, tenemos en Alberto un tipo de diálogo, un tipo que es capaz de hablar con todo el mundo, de tender puentes, de generar espacios de negociación, de diálogo. Ojalá. Ojalá. Aquellos que creen que son tiempos de confrontación y se equivocan. Se equivocan. El Papa ilumina el mundo desde una visión que es la visión de la concordia. Los buitres neoliberales plantean la guerra, plantean el desencuentro, plantean un mundo para muy poquitos. Bueno, vos elegís. Cada día elegís. Cada día optás. Bueno, tenés que optar. Entre ellos, los del Frente para el Cambio, los neoliberales, que saben que quieren achicar el Estado, despedir a millones, que obreros y empleados ganen mierda, que las jubilaciones desaparezcan, que haya su ordinación total con los dictámenes del imperio, que, bueno, quieren dolarizar, quieren volver a endeudarnos. Esas son las recetas. Y que la gente se cague. Bueno, yo siempre digo que el producto mejor terminado de la política argentina es ver como un obrero y un empleado vota al Frente para el Cambio. O sea, vota en contra de sí mismo y en contra de su familia. Por eso, en este mundo tan complejo, tan diverso, necesitamos constructores de puentes, constructores de consenso, constructores de diálogo. Y me parece que eso es boicoteado permanentemente por aquellos que hacen de la política cotidiana un petardo o pura consigna o puro panfleto. Ni petardo, ni consigna, ni panfleto. Este es otro tiempo distinto. Es un tiempo donde hay que priorizar crecimiento, desarrollo, trabajo, distribución de la renta nacional. La Argentina tiene acá adelante cuatro años extraordinarios de crecimiento económico. Ojalá que lo sepamos aprovechar y ojalá que aquellos compañeros que están meando afuera del tarro empiecen a entender de qué se trata. Que tengan buen día, un gran abrazo. Hasta mañana. Gracias.